Cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados indican que solo en El Salvador, entre el 20 y el 30% de las personas desplazadas salen del país por violencia. José Samaniego, representante de ACNUR para América Central, Cuba y México, explicó que en los países del Triángulo Norte de Centroamérica hay una tendencia elevada del desplazamiento por factores económicos y ambientales, pero un elemento que cada vez impacta más es la violencia que está en todos los ámbitos de la sociedad en esos países. El representante regional reveló que durante 2017 el número de solicitantes de asilo en El Salvador, Guatemala y Honduras se incrementó en más del 30% hasta llegar a las 300.000 solicitudes y recalcó la alta vulnerabilidad de las personas que se desplazan por la violencia como familias completas o niños en solitario. Mujeres y niños son objeto de extorsión según datos de la ACNUR, en el caso de los niños de reclutamiento y en el de las niñas y las mujeres de situaciones de violencia sexual y de género. Otro grupo amenazado según Samaniego es la población LGBTI, los defensores de los derechos humanos, los trabajadores comunitarios y ciertas categorías profesionales, que también son objeto de extorsión, fenómeno que no solo se está viendo en América, sino en muchas otras regiones del mundo. A finales de este año ACNUR presentará una serie de pactos globales de refugiados y desplazados con el objetivo de buscar maneras efectivas de tratar temas de desplazamientos repartiendo responsabilidades y cooperación.